Música 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 Muévete, 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 negra ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gosa, goza, goza! ¡Eh! Y aquí viene ¡Puta! Vamos a ver este público levantando la mano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo más del ritmo! ¡Vamos! ¡Gosa! ¡Pap! ¡Pap! I-A-I-A-Ga 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 Y aquí viene una vez más Bárbara La chica de la punta Con mucho cariño ¡Eh! Vamos a ver Bárbara Mueve cintura ¡Escícate! ¡Uy! Y cómo se mueve esa negra ¡Vame, vamos! ¡Uy! ¡Shit! Ay-A-I-A-Ga 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 Ay-A-I-A-I-A-Ga ¡Ay, un poquito para allá, mamá! ¡Ay, un poquito para allá! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay!